Satisfacción estará la vida Y yo me siento satisfecho de poder presentar A una bella mujer recuaína Ella es Soledad Palacios Con el arpa de mi compadre Douglas Puitrón Categoría Me enamoré, me enamoré Al conocerte a Yankachino No sé qué hacer, qué puedo hacer Para olvidarte cariño mío Si estoy dormida sueño contigo Si estoy despierta pienso en ti Será tus ojos y tu sonrisa Que cautivaron mi corazón Me enamoré, me enamoré